Bienvenidos, estimados estudiantes, ya al segundo bimestre. Así que vamos a ver ya esta segunda parte, que vamos a comenzar con la unidad número 5, que son las instituciones sociales, como son la familia, la religión, la institución política y la educación. ¿Vale? Falta ahí una E. ¿Qué son estos de las instituciones sociales? Bueno, pues son organismos, son organizaciones que se han creado para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, lo que las convierte en sociedades fundamentales del Estado. La característica es propia de cualquier institución en cualquier parte del mundo, aunque la forma que adopte variara de una sociedad a otra. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, nosotros ahí tenemos la institución familiar, que muchos sociólogos afirman que fue la primera institución que se creó y que será la última institución que desaparezca con la sociedad humana. Los tipos de familia existen de muy diferente tipo, ¿no? Tenemos las familias monoparentales, tenemos familias extensas. La familia extensa es cuando aparece ahí en la foto diferentes miembros de diferentes generaciones, como son los abuelos, los padres y los hijos. Pero la sociedad moderna occidental fundamentalmente es la familia nuclear. La familia nuclear está compuesta por padres e hijos solamente. Bien, toda institución social va a contener tres elementos. Uno, que satisface funciones. La institución social está orientada al cumplimiento de necesidades básicas de una sociedad, como por ejemplo la familia, que va a satisfacer las necesidades de afectividad y de reproducción. Va a establecer normas. Las instituciones definen las normas que orientan las acciones sociales en un determinado ámbito. Por ejemplo, en la familia, las reglas hacen referencia a la edad permitiva que un hijo puede casarse o que una hija pueda ser madre. Y sus interacciones se dan en el marco de posiciones sociales definidas. Dentro de la institución, las acciones recíprocas están reguladas junto con las normas por los papeles sociales asociados a estas. Por ejemplo, en la familia, tenemos los papeles de madre e hijo. Y esos papeles son muy diferentes. Las características de las instituciones sociales. En cuanto a sus características, vamos a destacar cuatro, que están desarrolladas en esta unidad 5. Su desarrollo no planeado. El hecho de que cambian muy lentamente, las instituciones varían muy lentamente. Por ejemplo, la institución familiar dentro de la sociedad occidental ha sido siempre hombre y mujer. Pero en otras sociedades son polígamas, en donde un hombre puede estar con varias mujeres. Y eso cambia de una forma muy lenta. Tiene que haber unos cambios culturales, unos cambios sociales, unos cambios demográficos bastante fuertes para que cambien las instituciones. La relación que mantiene con otras instituciones siempre existe en relaciones. Por ejemplo, en esta figura que tenemos aquí, la institución religiosa está muy relacionada con la institución familiar. Y la variedad de formas que adoptan en función de las diferencias culturales. Ya hemos dicho que no es lo mismo una familia en el Magreb, por ejemplo en Marruecos, que una familia aquí en Ecuador o en Quito, que una familia dentro de la selva amazónica ecuatoriana. Y dependiendo de si vives en una sociedad tradicional o en una sociedad moderna. Bien, la institución fundamental, como ya os he estado dando cuenta, es la institución familiar. La familia como institución social es el sistema que guía las relaciones entre las personas vinculadas por la sangre o por el matrimonio. Por la sangre es por el tema de la descendencia. Es importante no confundir este concepto con el de familia como grupo o como grupo de parentesco. Bien, pues en esa imagen podemos ver que es una imagen de finales del siglo XIX de una familia europea, en la cual, pues, fijaos la descendencia que podían tener en aquella época. Otra institución fundamental es la familia, ay, perdón, la religión. La religión como institución social es el sistema de normas que guía la conducta referente a la búsqueda de significado profundo de las cosas, a la idea del más allá, por ejemplo. Y las religiones comparten cuatro elementos esenciales. El reconocimiento de lo sacro, de lo religioso, el ritual, el sistema de creencias y una organización. Como podéis ver en la imagen, ahí existen una serie de religiones fundamentales dentro del planeta, como pueden ser la cristiana, la musulmana, la hindú, la judía, etc., etc., etc. También es fundamental la institución política. Las personas siempre necesitan organizarse a nivel político para establecer unas reglas que definan las obligaciones y derechos de cada uno de los individuos que viven en una sociedad y quiénes son los que tienen poder y quiénes son los que tienen responsabilidades. Pues muy bien, las instituciones políticas se pueden definir como un sistema de relaciones sociales donde se concede cierta autoridad de administrar y de gobernar a la sociedad a determinados individuos quienes asumen una responsabilidad de mantenimiento del orden social durante un determinado tiempo. Muy bien, existen diferentes tipos de instituciones políticas, como podéis entender, que las veréis en el tema 5. Otra institución fundamental es la educación. La institución educativa es el sistema de normas que guía el comportamiento referente a la transmisión formal de los conocimientos. Esta institución facilita el proceso de socialización de los individuos por el cual se aprenden conocimientos y se internalizan una serie de valores de acuerdo al sistema social en el que se educa. Por ejemplo, me resulta muy curioso en la sociedad ecuatoriana el tema de los valores, por ejemplo, con respecto a la bandera. Se hace el día de la bandera, se utiliza mucho la bandera. Por ejemplo, eso no existe en España. No hay un día de la bandera en España. Y con eso, por ejemplo, existen otra serie de tradiciones que se transmiten en la escuela. Por ejemplo, yo recuerdo en donde yo vivía, en Huelva, que la tradición de la Virgen del Rocío era fundamental. Y los niños dentro de las escuelas se vestían de rociero y las niñas de rociera con su traje de gitana y hacían como un pequeño ritual de veneración a la imagen de la Virgen del Rocío. Muy bien, pues con esto ya damos por finalizado la unidad 5 y nos vemos en la siguiente unidad. Muchas gracias.